Más información www.mesmerism.com Dicen que todo lo sabe y algunos dijeron que todo lo ve No sé si es verdad pero puedo decirte que he visto que mueve sus cartas muy bien Ese lado ve que nadie escuchó su poder así como debe de ser Si quieres saber seguro que vas a volver, volver a nacer Cuentan historias de libros antiguos pintaron sus vidas en unas cavernas En los continentes cambiaron su nombre, marcaron su tierra, pelearon sus guerras Teñeron sus calles de luto, en nombre de todo lo justo Por todo el poder absoluto Si fuera de ustedes mortales, amere seguro sería del pulto Soldados que saben que traza me escriben, me dicen tus rimas de culto Algunos pensaron que soy el pesado del punto, no me interesa el asunto Voy a dejar el micrófono el día que deje de hacerlo por gusto Será que estoy ciego, será que me pesan bastante los huevos Será que no quiero, será que no puedo, tal vez el efecto placebo So dímelo tú que dices que te sabes todas las patrañas del guero Tus Jordan, tu gorra, tu pose jamás en la vida te hará más rapero Llegaron las flores de mayo, ya nunca volvieron las nieves de enero Yo vengo de tierras calientes, vivo clandestino como un grafitero Salud por mis ñeros, del centro del sur y del norte parcero Bandido se prende el mechero, familia siempre va primero Mantengo la rima en el punto como se las gasta el bendito sonero Te corto los samples, los meto a la caja, practico y me aviento un bolero Buscando el vinilo adecuado para combinarlo al momento certero Te vas a olvidar del dinero, si quieres que suene grosero Yo no hago nada, saco mangas, saco ritos Yo no hago nada, saco mangas, saco ritos Falsos se quedaron en el mundo, cuando escucharon Yo no hago nada, saco mangas, saco mangas, saco ritos Falsos se quedaron en el mundo, cuando escucharon Yo no hago nada, saco mangas, saco ritos 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 Yo no hago nada, saco ritos En el que todo lo ve, en el que todo lo va a ver, en el que todo lo ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!